La oposición venezolana lanzó protestas en varias ciudades contra el Poder Judicial por prohibir las marchas no autorizadas al Consejo Nacional Electoral como parte de la exigencia de un referéndum contra el presidente Nicolás Maduro. La oposición pretendía manifestarse ante las oficinas del CNE para exigir celeridad en la activación de un referéndum para revocar el mandato de Maduro, solicitado el 2 de mayo con la entrega de 1.850.000 firmas de electores. Sin embargo, una resolución judicial prohibió las manifestaciones no autorizadas ante el Consejo, una medida que la oposición calificó de veto a libre tránsito. El líder opositor, Enrique Capriles, principal impulsor del referéndum, dijo que el objetivo de la protesta era entregar el documento para demandar el respeto a la Constitución. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.